Y ya andamos por aquí. Son las ocho y media de la mañana y estamos dando lata ya por acá. Ya recogimos cacas, dormimos muy bien, todo en orden. Y bueno, hoy 14 de febrero, cumpleaños de Messie François. ¡Feliz cumpleaños, Messie! Cumple cinco añotes el enano. Y bueno, ahí nos enseña ahí su baba de te odio a la piedra. ¡Échale, échale! A ver, como no lo puedo callar, pues ya mejor lo grabo. ¡Eso! Muy bien, ahí. ¡Feliz cumpleaños, Messie François! Que cumplas unos cuantos más. Luego, ¿quién anda por acá? A ver. Aquí está Don Ragnar, que parece, este, lámpara. ¿Qué pasó, Ragnarcito? Se ha portado muy bien, ¿eh? La verdad es que la castración sí se nota ya. El domingo le quitan sus puntos. Y bueno, ahí está como aspiradora comiéndose cositas y palitos y demás. Por ahí nos dijeron en su casa que estaba comiendo cosas que no debía de comerse. Pero aquí no se ha comido ninguna de esas cosas. Luego, por aquí tenemos a Cobusito. ¿Qué pasó, enano? Espérate, espérate. Ahí está muy juguetón el enano. No se deja grabar, anda muy activo. Corre que corre. ¿Por qué tenemos al Chato con su bola? ¿Qué pasó, chatito? ¿Cómo andas? A ver, Cobus, enseñanos tu carita muy bien. Luego, por acá tenemos a Kane. ¡Ay, ay, ay! Sí, se emociona Kane. Así juega Kane. Y bueno, luego así se pone con los demás. Mientras los demás juegan, él medio los persigue y así juega. Luego, por acá tenemos a Canusita. ¿Qué pasó, Canu? Ya mucho mejor, más integrada, más sociable, más buena onda. Ahí está Bingolingo, muy tranquilo, como siempre. En tercera fila para, en tercer lugar, para entrar, ¿verdad? Tercera fila no, tercer lugar. Y luego, a ver, me falta la Bombi. La Bombi anda por ahí, escondida. ¿Dónde estás, loca? Entre mis pies, ¿verdad? Para ya meterte en primer lugar. ¿Qué pasó, Bombi, Bombi? ¡Ay, sí, 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 sí! Bueno, ¡ay! Esquivando allá al Chato. Todos muy bien. Vamos a estar aquí tranquilos. Al rato llega Silas de visita un ratito. Y bueno, ¿qué hace aquí para adentro? ¿Cómo dice? ¡Échale, Bombi! No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Messier.